Cuando hace un tiempo decidí irme de Newell era porque uno veía que quizá no encontraba autonomía en un trabajo y en el trabajo uno creía que un club como Newell tenía que realizar y la vuelta se dio por un convencimiento, por pensar que las cosas se pueden hacer bien poder crear áreas que Newell no encontraba o no tenía y poder generar un trabajo en conjunto que en un futuro le dé buenos resultados al club. Creo que en el mes de mayo el presidente me habló, yo no consideraba que era el momento porque bueno, por una cuestión de mi carrera profesional y en el mes de octubre, en noviembre, me fue a buscar para obviamente uno poder regresar y las ganas estaban pero yo como decía anteriormente creía en la autonomía de un trabajo en poder crear áreas competitivas, en poder crear una secretaría técnica y un área de investigación deportiva en poder implementar el Big Data dentro del club y en que las decisiones sean institucionales y no de una persona, las decisiones que sean institucionales. Y tuve la palabra del presidente del club para que así suceda y bueno, por eso este desafío de volver y de tratar de obviamente siempre hacer las cosas bien para que el futuro de Newell de una vez por todas se encamine en lo deportivo. Hoy Newell cuenta con un equipo de trabajo integrado por seis personas de las cuales dos personas ya estaban trabajando en el club considero que el área de investigación es el corazón y el alma de la institución. Se sumaron dos personas que son expertas en datos de fútbol que están trabajando en la ciudad y una desde Buenos Aires que realiza todo un seguimiento de los jugadores que Newell tiene a préstamo y todas las divisiones reservas del fútbol argentino y hoy Newell está generando datos propios, es algo que es inédito para el club está generando datos propios con jugadores internos de nuestras divisiones inferiores de la división reserva y de las primeras divisiones de toda Sudamérica y considero que en el futuro es un salto de calidad para el club y hoy en día ya lo está haciendo y más allá de que hoy pueden existir buenos, malos, regulares resultados es algo que Newell en un corto plazo va a aprovechar porque siempre se va a capitalizar con los jugadores que vengan y con los jugadores que salgan y poder obviamente mejorar a partir de ahora todo lo que es la primera división y las divisiones inferiores del club. Estamos realizando la captura de los datos propios de todos los equipos de la institución en lo que es inferiores, reserva y primera división y generamos a partir de eso análisis de propios jugadores también de rivales a la hora de buscar posibles refuerzos o no o hacer una comparativa que nos permite generar información objetiva que pueda sumarse luego para la toma de decisiones y es importante debido a que estamos generando los datos propios que se suman a los que ya hay en la industria del fútbol a partir de empresas que se dedican a esto pero nosotros estamos generando los datos exclusivos propios de Newell que buscan de alguna manera llegar con mayor eficiencia a la idiosincrasia de la institución y a lo que busca en este caso el proceso completo del departamento. Lo que hace el scouting es hacer un seguimiento de todas las ligas de Sudamérica tener la mayor información de todos los jugadores tenemos una base de datos propia del club donde cargamos los reportes de los partidos que seguimos de las ligas tenemos fichas de todos los jugadores tenemos la descripción hacemos la fortaleza, las debilidades de todos los jugadores la ficha técnica hacer un seguimiento no solo de la observación y de lo que vemos de cómo son los jugadores sino también hacer una investigación de cómo se comportan fuera de la cancha de dónde provienen cómo les ha ido en los lugares donde han jugado antes de tener una posibilidad de venir a Newell Este es un área que hace un tiempo el club viene intentando consolidar con más recursos humanos este año y con el objetivo principal de reducir el margen de error en los mercados de pases trabajando todo el año para cuando llega el momento de tomar las decisiones y con la apertura de los mercados que el director deportivo, la dirigencia, el cuerpo técnico y quienes tengan que tomar la decisión cuenten con más herramientas para poder elegir el trabajo que se hace es principalmente de visorías apoyadas con el departamento de datos que también se formó este año con cobertura de todas las ligas sudamericanas o las principales con un orden de prioridades y también tratando de no descuidar a los futbolistas argentinos o sudamericanos que están en otras ligas del mundo y en Buenos Aires está Matías Lorenzo que más allá de seguir individualmente a los jugadores que Newell tiene a préstamo y verlos en vivo se comunica con ellos institucionalmente para que los jugadores también se sigan sintiendo parte del plantel y hemos creado también un área de salidas institucional donde creemos que los jugadores pueden relanzar su carrera en otros clubes regresar al club en algún momento con otra expertise o con otro nivel o también el club puede ganar con esos jugadores que salieron en algún momento y que quizá en su momento no tenían la posibilidad en el club y bueno hemos hecho un trabajo bastante grande apenas llegué al club con el departamento de salidas y con el departamento de investigación para que los jugadores que han venido en este libro de pase sean también elegidos institucionalmente hoy hay un trabajo muy grande tiene que trascender a las personas que estemos el entrenador que es la persona más importante que tiene que estar en el club el entrenador de turno tiene que bajar el perfil del jugador que necesita y nosotros como institución brindarle los nombres indicados para que se desarrollen y considero que la dirección deportiva no debe inmiscuirse en cuestiones técnicas y tácticas pero sigue en el rol de cuidar los intereses de una institución a corto, mediano y sobre todo a largo plazo hoy Newell está trabajando a mediano plazo tiene que ser la base para que todo lo que venga sea superador eso es lo que pienso los jugadores que han llegado en este mercado del club fueron todas decisiones institucionales y la dirección deportiva del club y el club no da considero que no tiene que dar ningún paso sin trabajar de la mano con el entrenador como decía anteriormente los jugadores los conocemos a todos tenemos un estudio muy grande de los jugadores y también pienso que los mercados de pases en el club tienen que ser interesantes e importantes en este caso Newell necesitaba un goleador un delantero necesitaba un volante central necesitaba jerarquía y después necesitaba algún jugador utilitario no tenemos que sumar jugadores por sumar y que esto es un proceso y que está visto a la larga que esos mercados multitudinarios para lo único que sirven es para gastar dinero y yo no quiero que Newell gaste dinero quiero que invierta necesitamos saber que Newell tiene que invertir como lo ha hecho este mercado porque no son gastos son inversiones y que a medida que vaya pasando el tiempo si nosotros logramos que los mercados sean similares o sigan siendo superadores vamos a estar mejor como club pero es un proceso y yo creo en eso y creo que a mediano plazo Newell va a estar muchísimo mejor y creo que yo estoy conforme con los jugadores que han llegado y creo que más allá de que siempre va a haber cuestiones por mejorar y por corregir y demás me parece que ha habido una modificación en el pensamiento y creo que tiene que sumar siempre jóvenes jugadores con potencial o jugadores de jerarquía y es lo que intentamos hacer en este mercado y creo que se vio también es muy importante la aparición de jóvenes es muy importante porque en un club de los no poderosos económicamente cuando vos traes en cantidad terminás muchas veces gastando entonces esto es yo no creo que un plantel se pueda armar si no sos poderoso económicamente de un día para otro tiene que haber un proceso y es lo que uno quiere llevar a cabo siempre insisto con un método que trascienda a las personas que estemos o que pasemos por la institución otra de las cuestiones que involucra este proceso es la modificación de esa inserción de los jóvenes a primera división que fue probablemente a mi entender uno de los grandes inconvenientes que tuvo el club porque muchas veces se decía o se dice que no hay jugadores y demás y yo creo que habrá que hacerme las culpas internas después de todos estos años pero en estos meses lo que uno intentó es empezar a trabajar en la inserción de los jóvenes en primera división hoy sí la reserva consideramos que tenía que bajar el promedio de edad a veces no hay que preguntar cómo salió la reserva sino cómo jugaron los jugadores que están en reserva y hoy Newells incorporó un área de neurociencias que está trabajando con jugadores puntuales que nosotros consideramos que de acá a un mediano plazo se van a incorporar a la primera división pero insisto a veces hay que entender que esto es un proceso y que en algún momento había que empezar a hacer este proceso y este cambio de paradigma que Newells necesita para siempre ir de menos a más y no estar siempre en ese equilibrio que no te lleva a pelear nunca por nada quizá hoy toca me toca a mí tomar esta decisión de decir mira, empecemos de cero y empecemos a crecer a partir de acá y